Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad les daré el resumen de la película española Voces. Es una película del año 2020. La historia se centra en Sarah, Daniel y Eric, una familia que luego de comprar una casa se mudan y empiezan a suceder escenas nada agradable para ella. Es una película de suspenso y terror que nos mantiene atentos y alerta en toda la cinta, queriendo conocer su desenlace. Te contaré el resumen por si no te atreves a ver la película completa, así que en este vídeo encontrarás spoilers. Y recuerda por favor suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, lista las palomitas y empecemos. La película comienza con una familia conduciendo hacia la zona de campo donde compraron la casa para remodelar, porque a eso es que se dedican. Una vez que están instalados en la casa, los visita una psicóloga para tratar al niño. Este le comenta a la psicóloga que escucha unas voces que le hablan por medio de su radio o directamente en su mente. Esas voces le pedían a Eric que realizara dibujos. Terminando de hablar la psicóloga con Eric, le dice a Daniel y Sara, los padres del niño, que él está bien. Seguramente lo que tiene es estrés por las constantes mudanzas que realiza. Por esta razón, la psicóloga dice que esos cambios constantes no le dan estabilidad a la vida de Eric. La psicóloga se marcha de la casa y va conduciendo su auto y una mosca entra por el oído derecho. A causa de esto, ella pierde el control del carro y presiona el acelerador hasta que el carro choca contra un árbol y ésta muere. En la siguiente escena, se logra ver en el cuarto de Eric un dibujo de una rama llena de sangre, como sabiendo lo que sucedería a la psicóloga. Daniel, el padre de Eric, baja las escaleras y se percata de una grieta, de la cual salen muchas moscas, y piensa que hay plagas y que debe reparar eso. En la noche, Daniel se sienta a mirar la televisión y sintoniza un programa donde está un escritor llamado Germán, el cual está promocionando su libro que lleva por título Sonidos del Más Allá, y este libro trata de psicofonía. No logra determinar el programa porque llega su esposa Sara y le pide que comparta más con Eric, porque éste le dijo a ella que creía que su padre lo odiaba. Al día siguiente, llega Sara con Eric del colegio y Sara se baja del carro muy enojada. Sale Daniel de la casa y Sara le cuenta a su esposo que Eric fue expulsado del colegio porque se encerró en un armario y cuando el director lo fue a sacar, Eric lo mordió. Sara le dice a ambos que lo mejor es llamar a la psicóloga y Eric le dice que ella está muerta. Daniel decide llamar a la oficina de la psicóloga, donde se entera que realmente ella falleció en un accidente de auto cuando dejó la casa de ellos, justo después de la consulta con Eric. Ni Daniel ni Sara se explican cómo Eric sabía esto. En la noche, la pareja está durmiendo y Sara se despierta porque escucha la puerta del patio abierta y despierta a Daniel para que baje a cerrarla. Cuando Daniel llega al patio, ve a Eric ahogado en la piscina. Con este duro golpe para la familia, Sara decide irse unos días a casa de sus padres. Con lo sucedido con Eric, la casa le trae terribles recuerdos. Daniel le dice que él se queda porque ha invertido todos sus ahorros en la casa y debe restaurarla para poder venderla pronto. En la noche, Daniel solo en casa se sienta a ver el televisor videos de Eric. Toma el celular y le envía una nota a preguntarle cómo se encontraba y si llegó bien. Se marcha a dormir. A la mañana siguiente, lo despierta una llamada telefónica de Sara. Preocupada, le dice que en su nota de voz solo se escuchan voces y gritos que no entendía nada. Daniel, sorprendido por lo que Sara le comenta, decide analizar la nota de voz que le ha enviado a Sara. En efecto, se escuchan muchas voces y se asombra aún más cuando entre las voces escucha la de su hijo Eric pidiendo ayuda. Pasa esto y Daniel decide ir a una librería en donde Germán, el escritor que estaba dando la entrevista, estaba firmando su libro y así aprovecha para comentarle lo que está sucediendo en su casa. Le dice que cree haber grabado una psicofonía real y le dice que es de su hijo recientemente muerto. Al principio Germán se niega, pero decide aceptar ir a la casa de Daniel para analizar lo que éste le dice. Lo lleva a su casa su hija Ruth, quien trabaja con él en las investigaciones. Mientras Ruth conduce, le dice que lo ve como una pérdida de tiempo. A lo que Germán le dice que la grabación que Daniel le mostró en la librería se escuchaba muy real y ese caso sería el que ha estado buscando desde hace años. Entran a la casa y Daniel está conversando con Ruth y ella le dice que no cree nada en las sofonías ni en cosas paranormales y que trabaja con el papá porque es ella quien maneja las cámaras y los equipos. Cuando Ruth termina de instalar los equipos en la casa, ella logra ver a través de la cámara térmica una imagen, pero Germán que está en el cuarto de Eric no logra ver nada. En la noche Germán se despierta al escuchar unos ruidos. Cuando baja a la cocina, tiene una visión de su esposa Sofía. Esta se suicidó cuando Ruth era una niña. En la visión, Sofía le dice a Germán que deben reunirse, tomándole el brazo y empieza a cortarlo con un cuchillo, a lo que llega Ruth y se da cuenta que su padre se estaba cortando el brazo él solo y Ruth le pide que reaccione. En otra escena suena el teléfono de Sara y ella atiende. Cuando escucha la voz de su hijo Eric pidiendo ayuda y le dice que está escondido debajo de su cama porque un hombre que su papá llevó a la casa lo quería lastimar. Al fin llegó el amanecer. Cuando Ruth sale a la terraza, se encuentran muchos gatos amarrados por el cuello en las ramas de un árbol. Decide llamar a Daniel para que observara la escena. Daniel al percatarse de la situación, cago un hoyo para poder enterrar a los gatos. Mientras está conversando con Germán y éste le dice que no recuerda en dónde ha visto esas imágenes antes de los gatos colgados. Mientras están conversando, llega Sara de la casa de sus padres muy enojada preguntando a Daniel quién es ese hombre que se encuentra en la casa, a lo que Daniel le contesta que es un amigo escritor que conoció recientemente. Sara entra a la casa y sube a la habitación de Eric para verificar lo que escuchó en la llamada telefónica y decide mirar bajo la cama, pero no ve nada. Cuando está a punto de salir de la habitación aparece Eric. Sara queda muy asombrada y Eric corre y se mete bajo la cama. Sara se agacha para buscarlo y sólo ve unos pies descalzos de una persona anciana. Sara cada vez más aún sorprendida sube la mirada para poder ver la persona que está ahí. Vuelve a agacharse y ve los pies de Eric saltando de la cama, huyendo hacia la pared. Sara se espanta y retrocede aún en el suelo y siente que choca con algo. Cuando lo toca, vuelve a mirar los pies de la persona mayor o unos pies que de sólo verlo dan terror, llenos de venas y sucio. Se logra ver también la imagen de una mano envejecida que le tapa la boca a Sara. En la siguiente escena podemos ver a Ruth que fue a la farmacia para comprar medicamentos para curar las heridas del brazo de Germán. Cuando va de regreso a la casa se detiene a revisar su celular y en ese momento se abren las puertas de una casa. Sale de ella una mujer anciana y la llama. La anciana le dice a Ruth que ella viene de la casa de las voces. Mientras tanto se observa en la casa a Germán revisando su celular y en la internet encuentra una foto de los gatos colgados por el cuello. Cuando llega Daniel y Germán le muestra la foto, le dice que eso es una amenaza para decir que hay forasteros en su territorio. Daniel, aún confundido por lo que dice Germán, le pregunta el territorio de quién, llegando Ruth a la habitación y dice de brujas. Le comenta a los dos lo sucedido en el pueblo, lo que le dijo la anciana, que en esa casa era conocida como la casa de las voces, que años atrás fue un juzgado donde realizaron juicio a supuestas brujas. Mientras están conversando se escucha un fuerte ruido y se quiebran los vidrios de la ventana. Cuando ellos observan, notan a Sara colgada del cuello suicidándose. Daniel corre hasta el cadáver de Sara y lo abraza y se logra observar que sale de su oído una mosca. Al llegar la policía, Ruth se sienta a conversar con Germán. Ella le dice que lo mejor es irse de esa casa, a lo que Germán se niega argumentando que ese podría ser el caso de su vida, a lo que Ruth se molesta y le dice que sólo hace eso por la muerte de Sofía y le pregunta a Germán qué fue lo que pasó realmente con su madre, ya que es adulta y merece conocer la verdad. Pero Germán se niega a decirle algo. Ruth entra a la casa y está desmontando los equipos, cuando logra ver en uno de los monitores la imagen de Sara pasando una soga por su cuello y lanzándose al vacío. Corre y se la muestra a Germán, quien la revisa detenidamente y ve en la cámara térmica una presencia de algo que se cruza rápidamente. Germán y Ruth, mientras observan las imágenes en los monitores, escuchan un disparo. Suben rápidamente al entrar al cuarto de Eric, ven a Daniel sosteniendo una escopeta y éste les dice que escucha muchas voces. Germán logra calmarlo y le dice que todo lo que está ocurriendo debe tratarse de una bruja, que los restos deben estar enterrados en la casa. Daniel les comenta que cree saber en dónde están y los lleva a la grieta bajo la escalera, que está llena de plagas. Toma una de las herramientas y empieza a golpear la pared y se encuentra un pasadizo a un sótano. Cuando bajan logran observar máquinas de torturas de siglos anteriores y una jaula de acero en el que se encuentra un esqueleto de alguien con la boca toda mutilada. Germán les comenta a Ruth y a Daniel que en esos años a la gente se le torturaba según su crimen. Si alguien decía mentiras se le torturaba en su boca para que no lo volviera a hacer. A lo que Germán se acerca al esqueleto lo toca y tiene una visión en la que se ve que el cadáver corresponde a una mujer, la cual fue acusada de bruja. La llevan un montón de personas con antorchas encendidas y la torturaron sacando su lengua y la encerraron en la jaula. Al volver en sí Germán les dice que según la leyenda para acabar con una bruja la única forma es quemándola, que la tortura no sirvió de nada, sólo sirvió para llenar a la bruja de odio y por esa rabia empezó a torturar y matar a todos los que vivían en esa casa a lo largo de los años. Germán al decir esto entra a la cochera con Daniel para buscar combustible para quemar los restos de la bruja y así acabar con el tormento. Daniel le entrega un bidón de combustible a Germán y le dice que va a buscar otro que él sea Germán entra y se encuentra a Ruth, le pide que no baje al sótano y si ve que no vuelve que salga de la casa porque no puede permitirse perderla a ella también. Aprovecha el momento y le dice a Ruth que nunca le contó por qué su esposa se suicidó porque él tampoco lo sabía. Cuando Germán baja al sótano para quemar los restos de la bruja, Ruth empieza a ser atormentada por la bruja quien le habla en la forma de su madre Sofía. Ruth sabe que es un truco de la bruja y se niega a caer en ella diciendo que no es real. La bruja se enoja y ataca a Ruth. Cambia la escena y se muestra en la cochera, se aparece Eric y Sarah frente a Daniel quienes le dicen que no quemen los restos de la bruja porque ellos también desaparecerán. Daniel los abraza pero se logra ver que realmente está abrazando a la bruja. En el sótano Germán empieza a rociar combustible en los restos de la bruja y lo sorprende Ruth atravesándole un cuchillo. Ruth está poseída por la bruja. Cambia la escena y se observa en la cochera a Daniel con los ojos rojos también poseído por la bruja rociándose a sí mismo combustible para prenderse fuego. Vuelve a cambiar la escena y Germán logra zafarse de Ruth. Le pide perdón y con la escopeta la golpea y ella cae al piso con lo que Germán detona un disparo a la jaula donde están los restos de la bruja y con el combustible se enciende el fuego. Una vez realizada esa acción la bruja deja de atormentar a Ruth y a Daniel. Germán y Ruth salen del sótano. Ruth ayuda a su padre y éste le dice que siempre creyó que hubo algo siniestro en la muerte tan extraña de su esposa Sofía y eso lo llevó a investigar las acciones paranormales porque al igual que Ruth él necesitaba respuestas. Aprovecha y le comenta a Ruth que recibió un email de un amigo suyo donde una chica que está poseída y necesita un exorcismo aunque Germán le asegura que es una simple patología sin tratar. Cambia la escena y entra a Daniel al cuarto de Eric sintiendo que ya todo ese mal rato pasó. Cuando observa en la pared del cuarto los dibujos pintados por Eric de las escenas de las muertes ocurridas en el transcurrir de la historia. Se le revela a Daniel que Eric no se ahogó solo en la piscina. Esa noche la bruja atormentó a Daniel llevándolo a que sacara a Eric de la casa y lo ahogara en la piscina. Ante esta fuerte revelación Daniel toma la decisión de suicidarse frente a la piscina. Ruth escucha el disparo y sale de la casa encontrándose con la lamentable escena de Daniel muerto terminando así la película. En las escenas post crédito se logra ver a Ruth en la habitación del hospital descansando junto a su padre. Ella tiene el lácteo en sus piernas y está observando el vídeo del exorcismo que Germán le comentó cuando le dijo que creía que era una patología no tratada pero deja claro que es algo sobrenatural lo que deja abierto que más adelante podemos encontrar más historias de Ruth junto a su padre descifrando casos paranormales. Y hemos llegado al final de este resumen de la película Voces. Así que cuéntame en los comentarios ¿te gustan las películas de terror? ¿te gustaría que las aventuras de Ruth y Germán continuaran en otra película de suspenso y casos paranormales? Si te gustó este resumen por favor regálame un me gusta. Nos vemos pronto con otro interesante resumen de película. ¡Chao, chao!